No todos los días puede uno visitar un edificio romano con casi 2.000 años de antigüedad. Y no es un edificio cualquiera, es el mejor conservado de la ciudad. Una obra maestra de arquitectura. Estamos en lo que muchos llaman el más bello recuerdo de la antigüedad romana. Un templo tan poco deteriorado que así es tal cual lo veían los romanos en aquellas épocas. El panteón es una fuente de inspiración para los más grandes arquitectos de todas las épocas y siempre admirado por su belleza. La armonía de sus líneas y el perfecto cálculo de la geometría de sus masas. De hecho, el panteón es uno de los ejemplos mejor conservados de la arquitectura monumental romana. Su historia comenzó en el año 27 a.C. Cuando el general Marco Agripa, amigo y colaborador del rey Augusto, hizo construir en esta zona un primer templo dedicado a todos los dioses. Su forma actual, sin embargo, se debe a que Adriano lo hizo reconstruir en el año 120 d.C. ampliándolo, invirtiendo su orientación y abriendo una gran plaza delante del nuevo templo. Sin dudas, lo que más sorprende de la arquitectura del panteón es su tamaño. La altura de este edificio es igual al diámetro de la cúpula, algo más de 43 metros, una característica que refleja la excelencia de la arquitectura romana. Estamos delante de una arquitectura que tiene 2.000 años. Ustedes entienden la importancia de esto, ¿no? No solo para Italia, sino para el mundo. Maravilloso. Maravilloso.